Sienta el Mundo Drama, ¡es buenísimo! Te invito a sumergirte en las más cautivadoras historias de amor. Silcilla, un relato lleno de adrenalina y pasión, donde una inesperada decisión deseará más de una vida. Protagonizada por Junal, un buen hombre dispuesto a darlo todo por su esposa, hasta que su corazón se encuentra dividido en dos. Y deberá elegir entre la mujer que siempre creyó amar y la que luego el destino colocará en su camino. Piénsalo bien, no juegues con tu matrimonio. ¿Quién es? ¿Existe realmente un amor imposible? Saras y Kumu narra con fervor un amor separado por diferencias familiares. Nunca voy a dejar que mi hijo se case. Un joven valiente y con ímpetus hará lo que sea necesario para estar con Kumu. Su verdadero amor, aunque eso implique ponerlo todo en riesgo. Dunhari Patki es la historia de Anshuman, un hombre reconocido y exitoso, que crea una mentira para poder casarse con una joven adinerada. Se casará con una preciosura. Pero Patki, su aún esposa, hará todo lo posible por recuperarlo. Y aunque éste se resiste, poco a poco empieza a ceder ante los encantos de Patki. Un relato que demuestra que los sentimientos no desaparecen fácilmente cuando son verdaderos. Sumergete en un romance incomparable y vive la emoción del verdadero amor. Niña Viuda Mi querida Bondita, oyes la ceremonia de la cúrcuma de tu amiga Bella. ¿No te prepararás? ¿No quieres ir allí? Sí, desde luego. Ve a arreglarte entonces. Mamá, por favor alístate rápida. No. No irás a ningún lado. ¿Por qué, mamá? Es la ceremonia de Bella. Ella no se va a sentir mal si yo no voy. Yo debo pensar en tu bienestar, más que en cómo se siente ella, Bondita. Es por eso que te digo que tú no irás. ¡Basta! Bueno. No, no iré si tú me lo impides, mamá. Pero dime al menos, ¿por qué no puedo ir? Como te lo digo, Bondita. Una mujer cuyo esposo la abandona no es respetada para nada en la sociedad. Y no quiero que... que te enfrentes a esos insultos. Ya lo entiendo. El por qué no quieres que vaya, mamá. También en la casa de mis suegros, mi esposo no me permitió ir a la boda del amigo de Batuk. Su novia no es más joven que yo. ¿Sabes algo, señor abogado? Tiene cinco años. Ese matrimonio no era correcto. ¿Sabes qué me escondí bajo? Una mesa muy enojada con él. Luego se esforzó mucho en convencerme. Pasó mucho para dejar de estar muy molesta con él. No sé qué me cayó en los ojos, mamá. No hay problema. Lo limpiaré de inmediato. Sumitra, le estamos enviando una carta. Creo que después de leerla... Anirud vendrá a recuperar a Bondita. Pero en realidad, esa carta nunca le llegará a Anirud. Esta preocupación tuya ha sido resuelta, pero si no confías en... Anirud, para nada... No, no, hermano. No digas eso. Anirud cargó con la responsabilidad de Bondita. Confío más en él que en mi hermano. Entonces deja que Bondita vaya. Se reirá y pasará un buen momento allí. Bondita, si tus ojos no tienen lágrimas, ve y ponte ropa limpia. ¿No quieres ir a la ceremonia de Bella? Sí, debo ir. Me prepararé enseguida, mamá. Te mostraré qué Bondita sabe ser un sari ahora. Incluso puedo arreglar mi propio cabello. La verdad de Zampurna no se conocerá. Haré de Bondita a una mujer abandonada. ¿Qué sucede? ¿Buscas algo? Sí, Saura. No puedo encontrar mi reloj. Anirud. Estaba en el cajón. Tómalo. Gracias, Saura. Lo había guardado ahí. Anirud, muchas veces las cosas están delante de nosotros, pero no podemos verlas. Sí, Saura. Porque muchas veces nuestra mente está perdida en otro lugar. Mi mente también está dividida y estoy muy perdido. ¿Me ayudarás? Sí, ¿por qué no? Dime. Dime, Anirud. ¿Te puedes casar con mi hija? ¿Puedes convertirla en tu compañera de vida? Yo me niego a casarme con Saudamini. Sí, te preocupas tanto por Saudamini. Entonces, cásate con ella. De todos modos, se suponía que eso iba a pasar, ¿verdad? Si antes no podías casarte con ella, hazlo ahora. Quizás hasta Dios quiera lo mismo. No, Saura. No puedo dejarme llevar por las emociones y cometer errores. Mi familia ya tuvo que pasar por muchas cosas debido a mi locura. No quiero que... ¿Quién nos está escuchando a escondidas? ¿Quién es? Coily está de permiso, así que traje el té. Cuñado, lo siento, pero no puedo llamarte así, ¿verdad? Lo más importante para ti es tu identidad, ¿no? Bondita se fue. Y se llevó tu identidad también con ella. Sampurna, vete. ¿No escuchaste? No, 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 yo... ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy asustada. ¿Por qué? Ahora vendrá la ceremonia de la cúrcuma. Y me casaré después. Pero no sé nada sobre bodas. Entonces, dime, ¿cómo son los esposos? Déjame decirte. Escucha. Nos dan órdenes y nos dicen, ¡Bébete el brebaje! Tapa tu nariz y bébelo. No lo pienses mucho. Los esposos también tienen mal genio. Te dije que no vamos a asistir a la boda, Bondita. Nadie irá a ningún lado, Bondita. ¿Ah, sí? Y también son muy protectores. Si una palabra dicha por un miembro de la familia Roy Chaudari es la verdad, entonces Anirut Roy Chaudari te dice, ¡Ella no es viuda! Él es mi esposo y yo soy su esposa, Bondita. Ten mucho. Cuidado si tocas a Bondita. Nadie debe ni puede tocar a Bondita delante de mí. Estoy feliz de haber confiado en ti. Tengo plena fe, Bondita. Nunca me mentirás. Y nunca romperás mi confianza. No hay lugar para ti en ningún rincón de la casa, Bondita. Entonces yo mismo te digo que vayas a la casa de tu madre. Por favor, no me muestres tu cara otra vez. No hay relación entre tú y yo, Bondita. No te olvides de darle like. Oye, ven aquí. Acércate. Por favor, mira. El color de la cúrcuma quedó muy lindo. Estaba pensando que, Bondita, no debería aplicar cúrcuma a Bella. ¿Por qué? Es una señora terrateniente. Será favorable si lo hace. Sería desfavorable. Bella podría ser desafortunada como Bondita. Eres familia. Y por eso te lo digo. Te lo suplico, por favor, mantén esto en secreto. Sucede que el esposo de Bondita la ha echado de la casa. Ella ha regresado al lado de su madre. Ahora, Bondita es una mujer abandonada por su esposo. ¿Lo comprendes? ¿Lo comprendes? El Esposo Doctoropitole 분 de su fresica El Esposo Taino de la Nación Cada día de la noche. El Esposo Taino de la Nación Quele Obi-Día иц Marx ¡Puedes aplicar cúrcuma! ¡Puedes aplicar cúrcuma! ¡Puedes aplicar cúrcuma! ¡Espera! ¡Aplica! ¡Te dije que pares! ¡Por favor, aplícalo! ¡Sí! ¡Espera! ¡No lo entiendes! ¡Dije que no le apliques cúrcuma a mi hija! ¡Te advierto! ¡Si intentas aplicar la cúrcuma de nuevo! ¡Será de mal augurio si le aplicas la cúrcuma! ¡Y no deseo que la ceremonia de mi hija salga mal! ¡Escúchame atentamente! ¡No quiero ningún obstáculo en la boda de mi hija! Pero Bella es mi mejor amiga. ¿Por qué desearía que ella no fuera feliz? ¿Por qué desearía que hubiera obstáculos en su boda? ¿Cómo será un infortunio si aplico cúrcuma? Yo le rezo a la diosa Durga. ¿He hecho algo malo? Bella, por favor, dile a tu madre. Permítanme, por favor, aplicar la cúrcuma. Cuéntale que decidimos divertirnos mucho en tu boda. ¡Mamá! ¡Cállate, Bella! Tus errores no se perdonen rezando a la diosa Durga. Y escúchame, eres un mal presagio. Pero dígame qué ocurre. ¿Por qué no puede Bondita aplicar la cúrcuma? ¿No es un honor que la nuera de Roy Chaudari le aplique la cúrcuma? Sí, sería un honor si ella todavía fuera la nuera de la familia Roy Chaudari. Su esposo la ha abandonado. Es una mujer mala e impura. Ahora dime, si a una mujer así se le debe permitir estar en la casa de bodas, o peor aún, aplicar la cúrcuma. Hasta un gato negro es mejor que tú. Bebiendo leche podemos protegernos de un mal hechizo. Pero tú eres mala, por eso tu esposo te dejó. Eres una mujer abandonada. ¡Mamá! ¿Qué es una mujer abandonada? ¿Es un robo? ¿Es un pecado? Díganme. ¿Por qué soy impura? ¿Por qué soy de mala suerte? Díganme. ¿Por qué voy a engañar a alguien? Escucha, ¿por qué le dices esas cosas a Bondita? No le digas cosas tan malas. Si quieres que ella se vaya de este pueblo, me la llevaré de aquí. Pero no la humilles más. No. No iré a ningún lado. ¿Por qué debería irme? ¿Me he equivocado? ¿A quién le he hecho daño? ¿He molestado a alguien? Bondita, ¿por qué quieres manchar tu reputación? Debes entender que no puedes estar aquí. No es correcto que estés en una ceremonia auspiciosa. ¿Pero por qué no puedo estar aquí? Mi amiga se va a casar. Y yo quiero asistir. Quiero ver todas las costumbres y tradiciones. Bella misma me invitó, ¿verdad? ¡Cuéntales! ¿Quieres que asista a tu boda? ¿Debo aplicarte cúrcuma? Vete, Bondita. Abandona mi ceremonia ahora. ¿La escuchaste? Vete ahora. Ve y salta al pozo. Es lo que hacen las chicas abandonadas como tú. Vamos, piénsalo. ¿Qué otra opción tienes si no morir? La vida de una mujer abandonada es como una prisión. Si no mueres, entonces solo sufrirás. ¿La vida de una mujer? ¿Cuál es lo que alguien tiene que sentir? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? No se busca una persona sin duda. ¿Cuál es sufrirás para hacerlas? ¡Suscríbete al canal! Anirut jamás aceptará casarse con Saudamini. No están destinados a eso. Creo que la gente hace sugerencias equivocadas. ¿Por qué Anirut no puede casarse de nuevo? La alianza de Saudamini y Anirut se fijó cuando eran niños. Tu hermana se interpuso. Si no van a estar juntos, entonces ¿por qué el destino unió los caminos de Anirut y Bondita? Saudamini intenta interponerse entre ellos. Ella nunca tendrá éxito. La diosa Durga ha unido a Anirut y a Bondita. No importa lo que quieran otros, eso no cambiará, ¿verdad? Sabes mucho sobre el destino. Es posible que no pueda leer el destino. Pero sé cómo son las personas. Tengo plena confianza en Anirut. Él no dará el lugar de Bondita a nadie más. Además, verás cómo Bondita regresa a la mansión con el respeto que merece. me siento tan mal muy adentro de mí. Es como si presintiera que algo anda muy mal. ¿Bondita? Bondita. Bondita, ¿qué ocurrió, cariño? ¿Qué es? ¿Una mujer abandonada, mamá? Ah, ¿hola? ¿Anirut? ¿Mini? ¿Cómo te encuentras? Mini, ¿cómo hiciste para llamar? No sé, Anirut. Estoy muy asustada. De alguna forma logré llamarte. Estos vientos y estos sonidos. ¿Tú puedes oír eso? Sí, Mini. No te preocupes. Mira, está tronando. Estoy tan asustada. Además, papá no está en casa. Fue a Calcuta para arreglar mi compromiso. Está bien. Está la abuela ya. Está meditando y cantando. Ella ni se entera de todo esto. Estoy completamente sola, Anirut. Tengo miedo. ¿Y si me sucede algo? ¿Qué estás diciendo, Mini? No te preocupes. Ya voy, Mini. Estaré allí. No te preocupes. Sí, Anirut. Ven, estoy muy asustada. Ven, Anirut. Ven. Porque esta vez cuando vengas, serás todo mío. Esta noche, ambos nos uniremos. ¿Qué es? ¿Una mujer abandonada, mamá? Bondita. 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 Mini. Me asusta mucho esta soledad. Cuidado al pararte. Con cuidado. Ven aquí. Siéntate. Sí. Muy bien. Mini, no hay necesidad de tener miedo. Estoy aquí. Estarás a mi lado, ¿verdad? No te vas a ir. Estás aquí, ¿verdad? Te lo prometo, Mini. Hasta que te duermas, estaré justo... aquí, Mini. A tu lado. Mi garganta está seca. ¿Habrá... jugo cerca de ti? ¿Me lo traes? Sí. ¿También quieres? No, olvídalo. Te burlarás de mí por buscar tu apoyo también en esto. Mini, somos amigos, ¿verdad? ¿No podemos tomar jugo juntos por amistad? Espera, serviré el mío. Bebe. Te preocupa lo que dijo mi padre, ¿verdad? Pero... ignora lo que dijo, por favor. No hagas nada que vaya contra tu voluntad o lo que vaya contra tus principios. preferiría quedarme ciega para siempre antes que ver cómo vas en contra de tus principios. Mini, eres tan buena. Eres muy buena. No piensas en tu beneficio. Solo piensas en mí. ¡Suscríbete! 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 ¿Sauda Mini? ¡Sauda Mini! ¡Sauda Mini! ¡Sauda Mini! ¡Anirut! 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 ¡Despierta! ¡Despierta, Anirut! ¿Bondita? Me duele la cabeza, Bondita. ¡Anirut, vamos! ¡Despierta! ¡Despierta, Anirut! ¡Despierta! ¿Mini? ¿Cómo termine aquí? ¡Sauda, Mini! ¡Sauda, Mini! Escúchame. Vete ahora. Además, no vayas por la puerta de entrada. Sal por el balcón. Si alguien nos descubre así, ¿qué pensará de nosotros? ¿Qué estás diciendo? ¡Anirut! ¡Anirut! ¡Nos van a señalar! ¡Van a darle a nuestra amistad nombres incorrectos! ¡Mini! ¡Será un problema! Por favor, vete, Anirut. ¡Sauda, Mini! Mira, Anirut. En mi vida hay bastante oscuridad. No quiero que esta sociedad me arrebate lo que me queda de paz. Por favor, te lo pido. Vete, Anirut. Mini, Mini. Escúchame. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo dormí aquí? Ahora preocúpate de las consecuencias si no se encuentran así. ¿Qué van a pensar? ¿Qué pensarán si no hicimos nada malo para que lo malinterpreten? Mini, abre la puerta. ¿Estás bien, Sauda, Mini? Anirut, por favor, vete. Por favor, vete. ¿Pasó algo, Mini? ¿Por qué te preocupas entonces? ¿Acaso estás loco? Voy a abrir la puerta, Mini. ¿Qué? ¿Estás loco, Anirut? No harás nada de eso. Solo vete, Anirut. Mini, ¿por qué no entiendes? ¡Sauda, Mini! ¿Mini, hija? ¿Bondita? Querida, come algo. No comes nada desde ayer. ¿Cómo puedo tener hambre con tantas preguntas? ¿Cómo puedo comer algo sin conocer las respuestas, mamá? Bondita, no seas terca. Come, querida. No, mamá. Porque papá me enseñó que no debes quedarte quieta hasta que obtengas las respuestas. Cuéntame entonces, mamá, ¿qué es una mujer abandonada? ¿Por qué me llamaban mujer abandonada? No lo entiendo. No lo sé, Bondita. Tengo trabajo por hacer. Déjame ir. ¡No, mamá! Si no me lo dices, ¿quién se lo dirá, Bondita? ¿No quieres que coma algo? Oh, querida. Ya arruinó su vida. Ahora está rompiendo nuestras pertenencias. ¿Quieres saber qué es una mujer abandonada, verdad? Déjame mostrártelo. Cuñada, yo... No, Sumitra. No soy una terrateniente que pueda regalarle joyas y ropa, pero sin duda puedo responder a su pregunta. ¿Cierto, Bondita? Escucha atentamente lo que voy a decirte. Una mujer abandonada es una mujer cuyo esposo la ha apartado de su lado para siempre. Una mujer abandonada es alguien de mal augurio. A donde quiera que va, solo suceden cosas desfavorables. ¡Basta, Tebolina! ¡Ya basta! No, Sumitra. No me detendré. Déjame hablar con ella. Mira, escúchame, Bondita. Una mujer solo obtiene dignidad social mientras su esposo se quede con ella. Ella puede vivir como viuda si su esposo muere, así como tu madre vive como viuda. Pero si el esposo de una mujer la deja mientras él todavía está vivo, entonces la mujer está como muerta. La sociedad aún les tiene lástima a las viudas, pero una mujer abandonada por su esposo recibirá insultos. A las viudas todavía se les da de comer, pero la sociedad se burla de la mujer abandonada. Una mujer abandonada es un insulto que jamás podrá ser borrado. Será algo que nosotras como familia tendremos que sufrir siempre. ¡Cuñada, basta! No. Ella quería saber y le expliqué que su sueño se acabó. Estabas muy ilusionada, ¿no es así? Bueno, escúchame bien, Bondita. Ahora tendrás que pisar tierra. Escúchame. El esposo que abandona a su mujer jamás regresa a su lado. Ella tendrá que vivir sola el resto de su vida. Ella no es viuda, ni está casada. ¡Ser abandonada no es más que una maldición! ¡Sauda, Mini! ¿Por qué no abres la puerta, Mini? ¡Mini! Anirud, por favor, vete. Anirud, vete, por favor. Abriré la puerta, Mini. ¿Qué? ¿Enloqueciste? Ni se te ocurra hacer algo así. Anirud, vete. Mini, tú no pretenderás que... ¡Rompe la puerta! ¿Por qué no entiendes, Anirud? ¡Entra! ¡Entra! ¿Anirud está en la habitación de Mini? ¿Estuviste aquí toda la noche? Eso es pecado. Me pidieron... ...que viniera para venerar o para presenciar el pecado aquí. ¿De qué pecado está hablando? ¡Qué mal hicimos! ¿Qué insinúa sacerdote? ¿Ah? Sacerdote, se lo ruego. Se trata de mi hija. Le ruego que no divulgue esto. Arruinaría la reputación de mi hija. Algo así no podría ocultarse. Se regará esto como la pólvora. Debieron pensar en las consecuencias antes de hacer esto. Ahora sufrirán... ¿De qué está usted hablando? No hemos hecho nada. ¿A qué se refiere? Escúchame, señor. No hemos hecho nada. Mire. Mire esto. Necesita más pruebas de que este joven cometió un grave pecado aquí. ¿Una hebra de cabello es prueba, sacerdote? Es un sacerdote. Haga su trabajo. No actúe como si fuese un juez. Lárguese. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué osadía la suya, joven! ¿Pero qué está...? Sacerdote, le pido que se... ...guarde esto. Mi hija... ...no podrá sobrevivir en esta sociedad. ¿Me está pagando para guardar un secreto? ¿Quiere que sea parte de este pecado? ¿E ignore yo mi fe? ¡Escupo sobre este dinero! Si los sacerdotes empiezan a ocultar tales pecados, no habrá pureza en la sociedad. ¿Qué nos diferenciaría de aquellos que frecuentan los prostíbulos? Se trata de un pecado grave, muy grave, créame. No hubo ningún pecado. No sucedió nada. ¿Abuela? ¿Qué ocurrió, Minnie? Te has vuelto impura. ¿Pero cómo Minnie se va a volver impura, abuela? Por favor, termine de entender que no pasó nada malo entre nosotros. Señor, entienda... ¡Escupo suficiente, Anirut! ¡Basta! Por favor, vete. Minnie. Anirut, por favor, vete. ¡Ya, Anirut, vete! Ya entendí, tía. Solo tengo una pregunta más que hacer. Si yo soy una mujer abandonada, ¿significa que mi esposa también es un hombre abandonado? Sumitra, al parecer tu hija ha enloquecido. ¿Un hombre puede siquiera ser abandonado? Pero yo... ¡Basta! ¡Basta, Bondita! Ya es suficiente. Ya no digas nada. ¿Por qué? ¿Acaso la tía deja la mantequilla de tarro de leche como para yo dejar? De lado, mi pregunta, mamá. Voy a dejar la mansión incluso cuando... Cuando mi esposa se quedará solo, mamá. ¿Eso significa que eres viudo o está casado, mamá? ¿A un hombre abandonado se le dice desafortunado? No entiendo nada de esto, mamá. ¿Acaso la vida del abandonado se considera una maldición? Dios, Bondita, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Quieres enviarnos al infierno? ¿Ah? ¿Quieres que cometamos un pecado? Bondita, permíteme que te aclare algo. ¡Aun cuando un hombre llegue a revolcarse en el lodo, él siempre seguirá estando limpio. Solo a las mujeres se nos responsabiliza. Escucha, si acaso quieres respuestas, pregúntale a tu esposo lo que quieras. Ve a casa de tu madre. No te me vuelvas a aparecer de nuevo, Bondita. Bondita, entiende que entre nosotros ya no hay relación, Bondita. Nadie quiere oír lo que tengo que decir. Nadie quiere responder a mis preguntas. Pero, ¿escuchaste cierto? Dime, Limón, pregunte algo que no debía. Sumitra controla a tu hija. Ha perdido la cabeza. Ella está hablando con un limón. Sí, puedo hablar con un limón, Día. Mi esposo me lo dijo. ¿Me escuchaste? Él me lo dijo. No sé de dónde saca tantas ideas descabelladas. Aquí te traje un limón, señor abogado. Vamos, hazme caso y cómelo. ¿Y tú crees que eso servirá? Sí. Yo nunca me equivoco, esposo. Este es un truco de mi mamá. Vamos, inténtalo. Sí, Bondita. Claro. Entonces, ¿lo aprieto en mi boca? ¿En serio? Te lo juro. Estaba amargo, ¿verdad, esposo? Sabes, cuando yo pruebo un limón, cierra los ojos así como tú hiciste ahora mismo. Sí, Bondita. Los limones le saben igual a los hombres y a las mujeres. No es que el limón decide si se vuelve amargo cuando una mujer lo prueba y dulce cuando... cuando es un hombre. Señor abogado, ¿los limones hablan? Sí, Bondita. Y lo mismo le dirás a todo el mundo. Si alguien te pregunta algo al respecto, le dices que yo te dije. Está bien, esposo. Señor abogado. ¿Usted no se estará riendo de las gracias de Bondita? No. He eliminado todos los recuerdos de Bondita, Viari. Así como tú, has borrado todos los rastros de su presencia. Los asesores llegaron. El padre de Saudamini también está con ellos y solicitan su presencia. Considere una cosa. La situación está bastante tensa. ¡Vamos, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es ella? No parece ser de nuestra aldea. Señora, acepte esta ofrenda. ¿Tú? Eres una desgracia para todas las mujeres. No queremos que el agua se convierta en veneno por compartirla contigo. ¿Cómo podría volverse veneno por compartirla conmigo? ¿Acaso todos no somos iguales ante Dios? ¡Miren a esta mujer impura! Menciona el nombre de Dios con su pecaminosa lengua. Y ella contaminó todas las aguas de la aldea con tan solo tocarlas. ¡Détenle el agua! ¡Devuélvenosla! Pero, al menos déme agua. Sí. ¡Miren! ¡Estoy muy sedienta! ¡Por favor, denme agua! ¡Agua! Disculpe. ¡Deme un poco de agua! ¡Estoy muerta de sed! ¡No hay nadie que pueda darme un poco de agua! ¡Muero de sed! ¡Muero de sed! ¡Agua! 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 ¡Alguien que me dé agua, por favor! ¡Deme agua! No queremos pecar al darle agua a una mujer impura como tú. ¡Vete! ¡Agua! ¡Por favor! ¡Un poco de agua! No hay un ser en esta aldea que me pueda dar un poco de agua. Nadie tiene un poco de bondad en su corazón. ¡Alguien que me dé agua! ¡Muero de sed! ¡Agua! ¡Agua! ¿Agua? ¡Agua! Eres... joven y de buen corazón. Cuando todos se rehusaron a darme agua, y me llamaron Impura. Tú me la diste, ¿por qué? ¿Pero qué quiere decir con Impura? Solo considera que soy... diferente a ti y a las otras. ¡Hay límites! Estuviste con la hija de Shivanad Bomi durante toda la noche. ¿Te parece que eso estuvo bien? Hiciste algo muy malo. Para nuestra sociedad eso está muy mal. ¿Qué dices? Dormí en la habitación de Mini porque tenía sueño. ¡Pero no sucedió nada de lo que piensas! ¿Me están escuchando? No hemos hecho nada como para que los jefes de la aldea se reúnan en mi mansión. Tenemos cosas mucho más importantes que atender en cuanto a la aldea o no, jefe. Si no sabes qué hay que hacer, dime y yo te comento todas las cosas que hacen falta. Tú hiciste tu licenciatura en un país extranjero. Y se te olvidó tu cultura y tus tradiciones. Un hombre y una mujer solo pueden pasar la noche en la misma habitación si solo están casados. Son las normas sagradas y hay que cumplirlas. ¡Tú realmente cometiste un pecado! ¡Deberías arrepentirte por ello! ¡Y deberías hacerlo ahora! ¿Por qué no lo haría? Mi esposa me enseñó que los ríos y los vientos no discriminan a las personas. Entonces, ¿por qué yo debería discriminar a quien es igual a mí? Mi esposa dice que sin importar si es la luna, los árboles, el sol, la luz o incluso la sombra. Estos siempre nos dan su energía. De la misma manera. Nunca discriminan entre las clases. Y los estatus, ¿sabes? ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Eres joven, pero... a la vez tan lista. No soy yo quien habla. Yo soy un poco tonta en realidad. Fue mi esposo quien me enseñó todas esas cosas. Él siempre se ha hecho cargo de mí. Me protege de la misma forma. Que Dios nos protege a todos nosotras. Por eso es que lo considero tan importante como un dios. ¿Y sabes qué? También es mi profesor. Aunque no lo creas, habla bastante bien. Es una persona muy, muy educada. Es un abogado famoso. Es una mujer abandonada. Su esposo la abandonó. Es una mujer abandonada. Es una mujer abandonada. Su esposo la dejó. A mí nadie me abandonó. Cuida lo que dices. Sin duda, mi esposo regresará y te enseñará una lección. Mi esposo vendrá a rescatarme. Oh, diosa Durga. Por favor, te pido que bendigas a esta niña. Por favor, que se reúna con su esposo. He escuchado que nuestras peticiones nunca son en vano. Diosa Durga, por favor, considera mis plegarias. Por favor, envía a su protector para que la cuide. Hay puro amor en sus ojos. No estoy de acuerdo. Las personas que se equivocan se inclinan frente a otros. Y yo no estoy equivocado. Y quizás tengas razón. No entiendo la cultura ni las tradiciones de mi país. Quizás no las conozco lo bastante bien. Pero mi tío se la sabe, ¿o no? Mi tío Trilochan ha estado viviendo aquí. Puede que esté al tanto de las costumbres y tradiciones. A él sí le crees, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a preguntarle. Si mi tío dice que cometió un error y que debo casarme con Mini, solo así lo haré. Pero jefe, si mi tío Trilochan me apoya, jamás volverás a pisar esta casa por el mismo motivo. ¡Vamos! Trilochan siente desprecio por Saudamini. Y por si fuera poco, la niña ocupa un lugar en su corazón como su sobrina política. Trilochan podría oponerse al matrimonio entre Anirud y Saudamini. ¿Bondita hizo la veneración? No. ¿De dónde sale esa fragancia, incienso? ¿Bondita? ¿Bondita hizo la veneración? Bendita seas, Turca. Bendita seas, Turca. Bendita seas, Turca. Amo, ahora que está indispuesto y... bondita no está... lo que quiero decir, amo, es que en nuestra mansión, venerar a la diosa Turca es una regla. Llame al sacerdote e hizo la veneración. Por favor, busque sus bendiciones. Tú no me dices qué debo hacer. Y no la menciones. Amo, perdóneme, por favor. Me equivoqué al mencionar el nombre de Bondita. Olvide que su risa ya no puede escucharse en la mansión. ¿Pero qué debo hacer, amo? Extraño mucha Bondita. La extraño, amo. La extraño mucho. La extraño demasiado. ¿Una relación sagrada puede disolverse, Viari? Ya sucedió lo que debía suceder. Pero, a pesar de todo, es la esposa de Anirud. Es la nuera de la familia Roy Chaudari. Recuerda que, aunque la envié a casa de su madre como una forma de castigo, juré ante la diosa Durga que la traería sin importar cómo. ¿Por qué lloras, hermana? Le envié la carta a Anirud. Tengo mucha fe de que Anirud vendrá apenas él lea la carta. Óyeme, una vez que esté aquí, Bondita será feliz de nuevo. Entonces Anirud recibirá la carta en un par de días. Él dejó a mi pobre Bondita. Las personas de la aldea ya lo saben. No me preocupo por mí, pero no podría soportar que humillaran a mi pequeña Bondita. No lo toleraré. No tienes que preocuparte, Sumitra. En un par de días recibirá la carta, ¿sí? No le he enviado la carta a Anirud. Por favor, perdóname por eso, Sumitra. Para salvar el matrimonio de Sampurna, Bondita tendrá que sacrificar el suyo. Tío. Los jefes quieren que me case con Saudamini. ¿Qué? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Con qué excusa? Ya veo que como estuve indispuesto, unos cuantos días las reglas de la casa cambiaron. Aquel día bajé la cabeza porque había sido culpa de mi nuera. Pero, ¿cómo puedes pretender que alguien de mi estatus te obedecerá toda su vida, jefe? Envíe a Bondita a casa de su madre como castigo. ¡He pagado todas las pérdidas! ¡He saldado todas mis deudas! ¿Estoy equivocado? Entonces, ¿cómo se te ocurre que traeré otra nuera a esta casa? ¡Bondita es mi familia! Y si alguien volverá a esta casa, será nada más ella. Señor Trilochan, sí hubo un error. Un terrible error. Su sobrino y mi hija estuvieron toda la noche juntos en la misma habitación. Tío, sí estuve con Minnie en la misma habitación durante la noche. Pero no sucedió nada de nada entre nosotros, tío. Minnie estaba asustada. Por eso fui hasta allá, para cuidarla. Era tarde y yo estaba cansado. No imaginé que me quedaría dormido. Entre nosotros no ocurrió nada de lo que ellos insinúan. Todavía me pregunto en qué estaban pensando. Diles que no deberían armar un escándalo. ¿Bondita? Ven aquí. ¿A dónde fuiste? Te dije que no salieras de la casa, ¿verdad? No puedo dejar la casa, mamá. Pero ¿por qué mi esposa no pensó en esto antes? Antes de enviarme aquí, mamá. ¿Por qué no se dio cuenta de que una niña abandonada no puede salir de su casa a respirar aire fresco cuando quiere, como cuando estaba en la mansión? ¿Por qué nadie lo detuvo de hacer eso, mamá? Quiero conocer a esas personas. Quiero preguntarles por qué hicieron reglas separadas para los hombres y para las... para las mujeres, mamá. ¿Por qué las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres? No me parece que sea muy justo. Porque... Dime, mamá. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Dime. ¿Qué sucede aquí? No pasa nada. Sumitra, ese apetito. Quiero decir, el apetito de tu adorable hija no se irá con solo amor y cariño. Tendrás que cocinarle. Nos estamos quedando sin comida, así que acompáñame al mercado. Sí. Sumitra, espera, ya regreso. ¿Vas a casa de tus padres para unas vacaciones, tía? ¿Y por eso sacaste todo este montón de ropa? No, bondita. Esto es, para que tú vayas al río. ¿Para reunirme con mi esposo? ¿Acaso el señor abogado me llamó, tía? ¿Ya está listo para ver mi cara nuevamente? Ni siquiera los aldeanos quieren ver tu desafortunada cara. ¿Crees que Anirut y tus suegros quieran verla? Oh, Dios, Akali. Ni siquiera te puedo enviar al río. Apenas los aldeanos vean tu rostro, nos van a maldecir. Haz una cosa, ve a la parte de atrás y lava esta ropa adecuadamente. ¿Entendiste? Pero, ¿cómo Bondita va a lavar tanta ropa? Oh, ¿te parece mucha ropa? Sumitra, ojalá te preocuparas de la misma forma por todo lo que Bondita come. Pero nunca los he hecho, ¿cierto? Mientras se siga devorando toda la comida, tendrá que trabajar duro y lavará la ropa. ¿Cierto, Bondita? ¿Que lavarás la ropa de forma apropiada? Ah, Sumitra. Bondita ya no es la nuera de la familia Roy Chaudari. Tendrá que acostumbrarse a hacer todas las tareas del hogar. Como sabrás, esas son las labores de una mujer abandonada. ¡Tía! ¡Basta! Bondita, haz lo que tengas que hacer. No salgas de la casa y, si quieres ir a otro sitio, pídeme permiso. ¿Entendido? Anda Bondita, ve a lavar la ropa. No salgas de laеннаяー de la familia. No salgas de la familia. No salgas de la familia. No salgas de la familia. Música Música